Han dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón Esos ojos tristes lo dicen todo, me dan la razón Olvida el pasado, empieza de nuevo, eso es lo mejor Que vivir en llanto, lleno de penas y viejo rencor Yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Los cometas azules Han dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón Esos ojos tristes, lo dicen todo, me dan la razón Olvida el pasado, empieza de nuevo, eso es lo mejor Que vivir en llanto, lleno de penas y viejo rencor Yo no soy un santo, lleno de penas y viejo rencor Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto 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 Ojitos tristes, no quiero llanto Ojitos tristes, vuelve a tu encanto